UJAT Noticias trae para ti información veraz, precisa y actualizada a cargo de un equipo de profesionales. Noticias que transcurren en el cotidiano de Tabasco, México y el mundo. Una nueva era en la información con UJAT Noticias. Transmitimos en vivo de lunes a viernes de 14 a 15 horas por Radio UJAT y de 20 a 21 horas por TV UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.